pues así tenemos otra vez aquí haciéndole otra pregunta más pero estamos visitando hemos estado bien gozado aquí con santo piedradura pero a ver este tenemos preguntas para santos a ver exacto este lo dice que usted le dice en piedradura por codo que es con las mujeres con las mujeres no le da no le da dinero que aporta eso que nos han contado sí porque no hay trabajo también por eso este era uno de verdad no lo trabaja pero entonces dice que trabajo hay dice pero él se mantiene en piedradura dice siempre nos vemos este también le vamos a hacer la pregunta dice que porque no hay trabajo dice pero díganos este usted es piedra dura desde pequeño o es piedra dura ya en el camino se ha ido formando piedra dura en el camino el camino dice que en el camino se le ha ido formando dice pero explique los que tipo de piedra dura este es usted es de piedra dura de maipay piedra pura fina piedra de coma pero que a usted le gusta que le den la comida dice don santo ahí están hablando de que usted dice que le den la le gusta que le den la comida aquí las cámaras de santo aquí aquí a ver explíquenlo este le vamos a hacer que hable un poquito más fuerte este lo gustaría de santo hablarle un poquito más fuerte a las cámaras ahí porque quieren saber también a ustedes sobre este tema se le gusta que le den a usted no tampoco y tampoco dar también dice que él no le gusta que sólo le den le gusta dar también dice ahorita vamos a preguntarle a ver entonces quiere decir que a usted le gusta que que le den y que le gusta dar también si afirma 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 siga alegrado a las cámaras algo sobre lo de dar pero dice que es verdad dice este bueno lo vemos también aquí no tanto aquí siempre la cámara que las tenemos este lugar este a ver qué le dice usted a los televidentes también a los que los están viendo este que sobre la piedra poma que le dice sobre la piedra poma como conoces de la piedra poma la piedra poma no la conoce entonces usted se caracteriza se caracteriza este por ser piedra dura por ser codo con las mujeres y correcto y mire y que se siente feliz usted cuando hace esa es así que usted se convierte en una piedra dura que hay alguien que lo hizo piedra dura alguna mujer los expresión o algo no ninguno no 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 lo decían que usted es un don juan don juan don juan don juan correcto don juan correcto dije que es así es la imagen miren pues hable los dos también este sobre cuántas veces este se ha subido a una escalera usted un montón de veces pero ya me he caído de las escaleras de arriba me he arrancado me he golpeado todo por eso es que lo hicieron que usted es piedra dura este revoltosa este por eso que dicen que se vino repalándose en la corte de la escalera dice y se vino siendo revoltoso para abajo es verdad eso y correcto y bueno así ha sido las imágenes este este reportaje con don juan este dígales que haya los televidentes que no se pierdan sus videos lo que le recomiendo es que no pierda su video y que le den like eso aquí estamos con con juan piedra dura así vemos tantos telitos de concha vemos ahí también este una muchacha también que le está ofreciendo los coltelitos a ver cómo los anda a dos dólares bueno ya la voy a buscar ahí también por aquí va a andar cerca verdad bueno gracias gracias este bueno saluda el público y díganle que que los quiere mucho algo ahí hábleles déles algún abrazo tírales un beso el que sea que los quiero mucho y que se porten bien eso tírales un beso ahí al público tírales sin confianza aviéntese lo que el público sin temor hombre un saludo eso tiene miedo dice porque le pegan dice le pegan verdad no 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 entonces va a tirarle un beso al público tíreselo pues tíreselo acérquen las cámaras si dije que lo va a tirar ve eso tronado vaya así es la imagen es carlos elín síganse sintetizando eso estamos ahí está listo ahí está listo